¡Paciente! ¡Carmen Muñoz! ¡Acá todo el mundo está loco! ¡Acá todo el mundo está loco, la gente de la televisión! Compañero, se equivoca. Paciente, la mejor conductora de las tardes, Carmen Muñoz. Bienvenida, por favor. Le pagó más, le pagó más, ¿verdad? Es la más consentida, ¿qué le pasa? Le pasé un sobrecito cuando llegué. Con razón. Vamos a hablar acá, acá no la vamos a consentir mucho porque vamos a hablar acerca de sus psiquis. Yo tengo miedo. Debería de tenerlo, señorita, porque la primera pregunta es entre tanto amoroso, ¿cómo va con su vida amorosa a usted? Ay, yo feliz de la vida. ¿Sí? Sí, por supuesto. Acabo de cumplir 14 años con mi marido, soy muy feliz. ¿Qué, qué? Le aplaudo, señorita. 14 años, 14 años. Oye, que hay que aplaudirse porque últimamente hasta el divorcio expresa. Oye, sí, no, no, no. ¿Qué hace para que mantenga la llama del amor, señorita Carmen? Bueno, pues hay que ser una creativa, tienes que buscar los espacios con tu pareja. O sea, disfrutamos mucho estar los tres juntos, mi hija, mi marido y yo. Ok, 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 ya. No, 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 aclarando. Mi hija, mi marido y yo. No, es que con eso el poliamoroso, yo ya estoy asustado con toda la parándula. No, no, yo no podría ser poliamorosa, yo solamente amo a uno solo y es mi marido. Y tratamos de pasar también juntos espacios, ¿no? Donde nos vamos a cenar, nos vamos a andar en la moto, que nos encanta andar en moto. Antes de que tuviéramos a la niña Cosette, siempre nos íbamos de viaje en la moto, que íbamos a Monterrey, Acapulco, Guadalajara, Aguascalientes. Sí, bueno, me encanta. ¡Wow! Entonces, extraño mucho esos paseos y tratamos de darnoslos de vez en cuando, ¿no? De salir solitos, de platicar mucho, de que haya mucha confianza, comunicación y creo que eso es la base y el respeto. Y el respeto. El respeto es primordial en cualquier relación. Carmen Muñoz, por favor, ¿nos podría explicar por qué tiene usted complejo de cupido? Pues así como... ¡La de la curva! Anda uniendo a muchas parejas. ¡La de la curva! El amor está en usted todo el día. El amor está en el aire y está enamorándonos, por eso estamos enamorando a todo México. ¿Sabes qué que me encanta? Desde hace mucho tiempo, a veces las amigas, yo no era muy noviera, entonces siempre... No sé, porque desde muy chica trabajé. ¿Con esos ojos no atrapaba a muchos hombres? No, desde muy chiquita trabajé, entonces como que me enfocaba mucho a la chamba y en lo que a mí me gustaba hacer, que dejé los novios a un lado. Pausa, workaholic. Siga. Como ustedes comprenderán, a ver... Creo que nos entendemos perfecto. Entonces, a veces me tocaba hacer la de cupida con mis amigas, les presentaba que al primo, y vaya que tengo primos, es de que al amigo o así, y entonces yo andaba presentando, pero yo era como muy tranquila en ese aspecto. Entonces, ahora que tengo la oportunidad de hacerlo en Enamorándonos, bueno, soy más que feliz cuando armamos una pareja, cuando se casan y cuando sé que hay un interés el uno por el otro. Oiga, ya nos contó un poquito del amor, pero vamos a lo profundo de su corazón. Le ha roto el corazón a un hombre, ¿y cómo fue? O sea, un hombre que haya llorado porque usted, Carmen, le ha roto el corazón. ¿Recuerda alguno? No, por lo menos no me enteré. Ah. Pero a mí sí me lo rompieron muchas veces. ¿En serio? Sí. ¿Cuál es la más triste de todas? ¿Sabes qué? Que de repente yo creo que cuando era muy chavita me ilusionaba ilusionaba y creía que el amor era sobre hojuelas, ya saben, ni el sobre hojuelas y que todo era así romántico y todo y me daba cuenta que no. Entonces, alguien me gustaba y yo tenía detalles con esa persona, ¿no? ¿Qué le regalaba? Le llevaba el postrecito y la cartita y el dibujito y pues no, no correspondían. Entonces, como que me di cuenta como fui creciendo y teniendo experiencias que esa no era la vía. O sea, que tenías que relajarte y que cuando iba a llegar la persona indicada iba a haber clic. Sin esos detallitos. Sin esos detalles. Pero ¿sabe qué? Usted miente. ¿Por qué? Usted miente porque usted sí le fue infiel a su marido. Ay, no, jamás en la vida. Mentalmente, señor. ¿Cómo mentalmente? Con un rockero. Oye, yo no tengo esas notas. Cuéntelo, por favor. ¿Con quién, con qué cantante de banda de rock le gustaría irse a echarse un cafecito? Un cafecito. La vimos con Susana Heredia en un concierto. Ay, sí. ¿Tú cómo sabes tanto? Para que ella. Cuéntenos con quién. Pero eso ya se los conté aquí en todo un show. ¿Se acuerdan? Bueno, voy a contar que el público se renueva acá 15 minutos. Sí, porque hablé de mi amor platónico y yo dije que uno de ellos era Saúl Hernández, el vocalista de Caicedo. Ah, ¿verdad? ¿Ha soñado con él? No. ¿No? ¿Ni un besito? No. No, 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 aparte... ¿Hay una cita? No, no, no hay cita. No, no, no hay cita con el rock nada más. ¿Es rockera usted? Me encanta el rock. A ver, ¿qué tan rockera? Ya veo que está en moto, o sea, que se va en moto y todo. Sí, sí, sí. ¿Tiene playeras tipo de Kids, Guns N' Roses? ¿Se sabe alguna canción de, no sé, de November Rain? Pero, ¿sabes qué? Soy más como de rock en tu idioma, ¿sabes? O sea... ¿Qué canción se sabe? Pues Beber de tu sangre, de los amantes de Lola, de Caifanes, me sé casi todas. ¿Me puede cantar tantito una de la canción? Pero es que yo canto horrible. No importa, nada más para... Esto es de la terapia, nada más para que lo saque. ¿Quiere beber de tu sangre? ¿Cómo va? Y dice... Podría gritar que me dejes beber de tu sangre. Podría gritar... ¡Tengo dando esta ronca! Muy bien, muy bien, muy bien. Ya lo sañó, tenía que sacarlo. Ando ronca. Ando ronca. Señora. ¿Amor célibe o sexo sin amor? Que si le repitas la pregunta. Espérame. A ver, baja la pregunta un poco más acá. ¿Sexo sin amor? No. No, ¿verdad? No. ¿Alguna amorosa le ha tirado la onda a usted? No, ¿sabes qué? Los amorosos me respetan muchísimo. Díganle verdad. No, es la verdad. Te lo juro que es la verdad. ¿Hay cada gañante? Mira, el tónder lo sabe. Si la respetan mucho, sí, ¿verdad? No, no. Una cosa es el respeto y otra cosa es que no te tiren la onda. No me tiran la onda. ¿Sabes qué? Me ven como la maestra, como la mamá. Pues por eso, a la maestra siempre se le tira la onda. Pero a mí no me la tiran, me respetan muchísimo. Yo he visto eso, yo he visto ese. Me respetan muchísimo. ¿Qué pasaría si entráramos a su closet y arrasamos con la cantidad de bolsas y zapatos que usted colecciona? ¿Puede decir la cantidad, por favor, señorita, digo, para hacer el informe? ¿Está adicta a las bolsas y los zapatos, señora Carmen? Sí, soy adicta, igual que tú, seguro. ¿Cuántas bolsas? ¿Cuántas bolsas? Bolsas no las he contado, pero debo tener como 50, sí. Ok. Zapatos, yo creo que sí tengo como más de 150 pares de zapatos. ¡Ande! ¡Órale! No los he contado últimamente, de repente se hago limpias dos veces al año y saco como que lo que ya no uso y se lo regalo a mi sobrina, a mi amiga, a la vecina o lo llevo a una casa de beneficencia. Muy bien. O sea, siempre trato como de compartir lo que yo ya no uso y no va a estar guardado. Aquí tenemos lista, aquí tenemos lista. Carmen, una pregunta fuerte para el informe. Quedarse sin el amor de su esposo o de su hija. Es una pregunta muy fuerte. Ay, no, 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 me muero. Sí, no, yo también. No, me muero. Eliminamos, eliminamos. ¿Y tú por qué te mueres? Una última. ¿Alguna vez? Porque si te veo triste, me llega también, soy tu doctor y entonces me dolería también. Señora Carmen, dígame una cosa. ¿Alguna vez algún amoroso ha hecho cochinadas en los camerinos y usted lo haya visto? No lo diga usted. Yo no lo he visto, pero entre los amorosos siempre andan con su celular y han grabado algunos medios cariñositos en los camerinos, pero a mí no me ha tocado verlo. Ya le tocará más adelante. Porque yo solamente llego al camerino, me cambio y me bajo al foro. O sea, realmente no estoy como conviviendo con ellos todo el tiempo. Sí. Pero pues ya sabes que la sucia heredia es la que anda ahí investigando todo y ella sí anda al pendiente. No se pierdan enamorándonos de lunes a viernes. Carmen, usted está ya aliviada. Gracias por venir a la consulta. Se puede ir en moto a cantar sus canciones de rock. Un fuerte aplauso para Carmen Muñoz. Gracias. Y vámonos en este momento con... Gracias. 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 Gracias.